Hola, soy América Badilla-Dalcón y hoy les presentaré el ave de la semana, la turca. La turca es una especie endémica de Chile y se distribuye desde la región Atacama hasta la región del Maule. Es común encontrarlo en ambientes exéricos, serranías rocosas y matorrales clerófilos. Pese a que las poblaciones de esta especie no se encuentran significativamente amenazadas, existen potenciales riesgos para su conservación, principalmente el desarrollo inmobiliario y la sustitución del matorral esclerófilo por plantaciones agrícolas. Ambas forman parte del proceso de destrucción y fragmentación del hábitat para esta especie. La turca alcanza un largo total de 23 a 24 centímetros y un peso de 100 gramos aproximadamente y la puedes reconocer por sus notables parches blancos en la mejilla. Esta ave nidifica en cavidades construidas por ambos padres en fariones de tierra, cortes del terreno y frecuentemente a la orilla de los caminos. Los agujeros pueden ser agrandados y profundizados, hasta 2 metros, y al final de este agujero se encuentra una cámara revestida con material vegetal. La postura puede variar entre 2 a 3 huevos blancos y puede realizar hasta 2 puestas al año. La dieta de la turca se basa en pequeños invertebrados, como insectos, arácnidos, gusanos y una cantidad menor de vallas y semillas. Busca su alimento con sus patas y pico, escarbando la hojarasca y el material vegetal, a semejanza de la gallina. En cuanto a su vocalización, emite varias vocalizaciones, pero hay dos que son muy características. Una de ellas es llamada de canto Y la siguiente corresponde al canto territorial. Si eres de la región del Bío Bío y te interesa observar esta ave, te recomiendo que visites los queyes, de la región del Maule. Es el sitio más cercano para observar esta especie. Espero hayas disfrutado de la turca, el ave de esta semana.